Si eres del signo de Géminis, dice felicidades. Hay cosas maravillosas que llegan para ti y llegan de manera rápida, fácil y fluida. Decretado está para los geminianos. Un grupo de personas vienen a acercarse a ti, te vas a sentir feliz y contento. Y viene también un episodio romántico para los geminianos que habían estado pidiendo o habían estado esperando. Para Géminis, todo comienza a darse con total rapidez y esta semana va a ser así como el clic de los cambios que vienen para ti. Recuerda que también vamos a una segunda parte del eclipse, en este caso de luna, a partir del 8 de noviembre. El mensaje para ti te dice la ternura es el toque de cura, al dar sin pedir. Escucha bien si eres del signo de Géminis. Yo soy radiante, yo soy radiante, sí y sí que lo eres. Así que esa luz comienza a brillar.